Desde hace más de 100 años, ya existía el antecedente de operaciones de lo que hoy conocemos como el registro público de la propiedad. Corría el año de 1937 cuando se reconoció oficialmente la operación de esta oficina en Guerrero, misma que realizaban los jueces de primera instancia. Pero fue hasta septiembre de 1943 que el Congreso local reformó el artículo 2.999 del Código Civil y dispuso que las oficinas centrales del registro público de la propiedad radicaran en la capital del Estado. ¿Y cuál es la función específica de esta dependencia? Es la encargada de asegurar desde hace más de un siglo el tráfico jurídico inmobiliario. Con el incremento demográfico, los habitantes del Estado requerimos que se garanticen mejor nuestras transacciones de bienes inmuebles, ya que las fincas se adquieren como medios generadores de crédito o lugares destinados para vivir o trabajar. Los predios se dividen o se multiplican. En los terrenos se realizan casas o edificios en los que cada departamento es compartido por una o más familias. En fin, existen muchas voluntades y capitales que se enfrentan o se conjugan por el intenso tráfico de esos bienes que precisan de un sistema registral que garantice la solidez de esos actos jurídicos. La eficientización del servicio era ya impostergable. Es inaceptable que las inscripciones y anotaciones en los libros utilizados que se realizaban a mano y que posteriormente ya convertidos en volúmenes resultaran inadecuados para someterlos a procedimientos técnicos, provocando serios inconvenientes y no permitían la certeza jurídica requerida. Por todo lo anterior y continuando con las instrucciones de nuestro gobernador, Seferino Torreblanca Galindo, en el sentido de modernizar y actualizar para hacer más eficiente el servicio que se brinda a los ciudadanos, esta dirección del Registro Público de la Propiedad inició los trabajos de modernización en general, generando una identidad propia, modernizando los espacios de trabajo y atención al público, desarrollando las habilidades de nuestros colaboradores a través de seminarios y cursos de capacitación, fuertes inversiones en tecnología, ofrecer certeza jurídica, consolidar las dependencias regionales ubicadas en Acapulco, Siguatanejo y Chilpancingo. Es muy importante mencionar que en el aspecto tecnológico se hicieron elevadas inversiones, entre ellas la adquisición de tres servidores que se utilizan para almacenar de manera digital la información relacionada con nuestra operación. También contamos con cinco escáneres de última generación y equipo de cómputo totalmente actualizado. La nueva infraestructura nos ha permitido a través de Desempastar y Reempastado, de 1.400 libros, la captura de 350.000 imágenes, transcribiendo los datos duros por medio de intérprete a un formato digital con los que hemos logrado construir 70.000 capturas de índices totalmente confiables. Queda claro que esta titánica labor no hubiera sido posible llevarla a cabo sin el compromiso de nuestro eficiente cuerpo de colaboradores que ha entendido el proceso del cambio. En reconocimiento a su esforzada labor, el gobernador otorgó un bono de estímulo a la plantilla del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y del Crédito Agrícola del Estado de Guerrero. Las acciones descritas han producido resultados altamente positivos en el legal del Registro Público de la Propiedad, conforme a la metodología de línea de base generada por el Gobierno Federal, y que sirve para medir el grado de eficiencia de los registros públicos de la propiedad en el terreno nacional. Estos indicadores se observan claramente en las siguientes gráficas. Niveles de crecimiento Evolución Incrementos Análisis de evolución de brechas Comparativo de Guerrero contra el total nacional Sabemos que aún nos falta mucho por hacer, pero hemos iniciado el camino en la presente administración rumbo a la modernización. Trabajamos para crear una infraestructura que no solo sirva para dar atención en este periodo de gobierno. Este es un proyecto de largo plazo, al que si las administraciones subsecuentes le dan la continuidad y mantenimiento al sistema, tendrá una vigencia como mínimo para servir hasta los próximos 25 años. Sabemos que los apoyos que hemos recibido los hemos convertido en inversión directa, lo que se traduce en ser una de las tres primeras fuentes de ingreso directo al gobierno del Estado. En resumen, el Registro Público de la Propiedad, del Comercio y del Crédito Agrícola del Estado de Guerrero continuará con su loable labor inscribiéndose. Contratos por los que se adquieren inmuebles, créditos hipotecarios, regímenes de condominio y tiempo compartido, embargos, poderes y testamentos, constitución de sociedades y asociaciones civiles, certificados de libertad de gravamen, certificados de no inscripción, constancias de propiedad, copias certificadas. Sabemos nuestro rumbo, lograremos la certificación ISO 9001-2000, máxima certificación de calidad y en cada operación seremos más eficientes. El Registro Público de la Propiedad, del Comercio y del Crédito Agrícola del Estado de Guerrero protege tu patrimonio. Secretaría General de Gobierno Gobierno del Estado de la Iglesia del Prado de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Gr pessoas Gracias.